Luz verde al plan extraordinario de ayuda a los ayuntamientos, 3 millones de euros que aliviarán en buena medida la situación de muchos de los municipios de la provincia. Un plan que entra dentro de las acciones programadas de cara a este nuevo curso y que pasa por seguir ayudando a sobrellevar la crisis en la provincia. Esos proyectos van en seguir ayudando a los municipios, en seguir haciendo que puedan continuar con los planes en la forma que lo hemos hecho en estos dos años anteriores. Que ha sido que los municipios tengan que aportar muy poco, el 5%, y nosotros ahí hemos puesto a disposición 8 o 9 millones de euros cada año con fondos propios. En reducir el endeudamiento de esta institución que estaba muy superado a los límites legales en los que tenía, yo creo que llevamos en estos momentos una reducción de la deuda de cerca de 30 millones. Y luz verde también para un convenio firmado con el Ayuntamiento de Torrijos a través del cual se va a fomentar el vivero de empresas y con ello el emprendimiento en la localidad Toledá. En facilitar que aquellos emprendedores que van a utilizar ese vivero de empresas encuentren las mayores facilidades para que puedan desarrollar su actividad. ¿Eso en qué se traduce? Se traducirá en la generación de trabajo, en la generación de empleo. Y como siempre que sucede con actuaciones de este tipo, un euro gastado suele dar como resultado final 4, 5 o 6 euros de beneficio en el desarrollo económico y en la obtención de empleo. Precisamente el presidente de la Diputación que ha visitado hoy las fiestas de la Sementera de Torrijos.